Bajo el cielo azul, te recuerdo aún Esos días de sol, nuestro dulce amor Las estrellas brillan sin tu luz aquí El tiempo se nos va, pero sigo en ti Juntos una vez más, nuestros sueños volverán Violín de fondo oigo ya El amor no se va Las cartas y las fotos guardan nuestro querer En cada nota oigo tu voz, mi razón de ser En la distancia tu risa resuena Los momentos dorados siempre se quedan Juntos una vez más, nuestros sueños volverán Violín de fondo oigo ya El amor no se va Con la esperanza de verte otra vez Los días son largos, pero el corazón es fiel Juntos una vez más, nuestros sueños volverán El amor no se va El amor no se va Podemón Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.